Cuando termine mi querer, trae este mundo Y mi querer poder en existir No estoy seguro, no ver que mi alma esté mandada A la presencia de Jesús, mi salvador Esta esperanza de todo cristiano Deja vivir perfecto de tu amor A la presencia de Jesús, mi salvador Esta esperanza de tu amor Esta esperanza de tu amor Esta esperanza de tu amor La esperanza de tu amor Esta esperanza de tu amor La vida espera, la vida es como cristianos, que a vivir lo empeño de tu amor. La dependencia de Jesús, de tu verdad, nunca te amas, nunca te amas, nunca te amas, nunca te amas. Música Música